Chicos, antes de continuar con el vídeo, tengo que recordaros PC Game Pass o Xbox Game Pass Tenéis un montón de juegos gratuitos, pero muchos, para viciar un montón Suscribiéndoos al Game Pass, lo tenéis debajo de este vídeo A mí me dan los códigos siempre, y esto me pasa un montón de juegos de Game Pass siempre Por ejemplo, este mes tenemos El Tomb Raider, está guapísimo Pero es que tenemos juegos como Diablo 4 Estos cuatro juegos que están aquí son increíbles, pero bueno Estos juegos de aquí son bastante tochos, la verdad Tenemos el que se parece a Pokémon, que tiene metralletas y todo eso Está bastante gracioso, bastante guay El Star Wars mola un montón, Diablo es Dios, es de lo mejor Y un montón más, va a salir el nuevo Hell Buah, este está guapísimo, verdad, no me acordaba ya, macho Bueno, este está guapísimo, ¿vale? O sea, quien entienda, entenderá Los Sims, tenéis por aquí también Todas las cosas de League of Legends y todos los personajes Si os unís al Game Pass El Starfield, que mola un montonazo O sea, tenéis un montón de cosas, chicos, por uniros a Xbox Game Pass Y ya está Así que bueno, yo estoy muy contento porque a mí me dan siempre los códigos Y siempre tengo gratis los juegos O sea, me vicié un montón Así que nada, chicos, os podéis unir a esto Desde la Xbox o desde el PC Onde queráis Y ahora seguimos con el vídeo Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun Estamos en la cuenta de nivel bajito Bueno, nivel bajito, nivel 5 Vamos con la nueva serie, ¿vale, chicos? Poquito a poquito El caso, espero que hayáis hecho todo lo que os dije Los deberes para casa, las tareas Que serían los de los anuncios y tal, ¿no? En plan, los de aquí Todos los de aquí Yo los he hecho y tengo 200 tickets ya Se me ha pasado los 30 anuncios de aquí Porque no aparecen a nivel 5 No sé cuándo aparece en esta mierda de oferta Y la necesito porque son 100 tickets Pero bueno, voy a conseguir el pase gratuito igualmente Lo vamos a conseguir, chicos Pero bueno También las misiones que podáis Las de aquí Mira, yo tengo, por ejemplo, esta de aquí Vamos a canjearla ya Y todo eso O sea, son cosas que hay que hacer, chicos En la cuenta de nivel bajito Sí o sí, ¿vale? Tenéis que hacer todas las misiones Por ejemplo, jugar a lucha en equipo Dos partidas Lo voy a completar también Y todo esto Poco a poco El caso Vamos avanzando Joder, macho Vamo bastante bien, ¿eh, chicos? ¿Qué me decís? ¿Qué tenéis que decir? Vamo bastante bien, ¿eh? Para ser pay to win Pay to win, no Pay to... Coño, ¿cómo era? Free to play Joder, macho Free to play Que yo no gasto dinero en esta cuenta En esta cuenta no podemos meter dinero De eso va la serie Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a gastar Pero no O sea, tranquilos Que no es dinero, coño Son monedas O sea, una tiradita de aquí, chicos Para ver lo que nos toca, simplemente Que soy un poquito Bastante Enfermo De las cajas Atentos En tres Dos Uno ¿Pero quieres darle el cofre ya, chicos? Atentos, chicos Que nos tocará Quiero la escopeta Y esa tan guapa que hay Bueno O un francotirador Que me mole También podríamos decir Esta arma siempre me gustó A mí muchísimo, chicos O sea Es bonita, ¿eh? En el modo Combate a muerte Le damos cañita Hostia Un momento, chicos Ah, sí, es verdad Que mando el francotirador O sea ¿Vosotros pensáis que este francotirador Está subido al máximo? Me lo acabo de inventar También es cierto Que el francotirador Es complicado ¿Quién me está disparando, tío? Ah, vale Un niño Perfecto Muy bien, niño Muy bien, chavales Muy bien Mierda Hostia Claro Es que no me acordaba, tío Claro, chicos No me acordaba Este francotirador Es como de lo más complicado Que habéis visto vosotros En vuestra vida Buah Me voy a tener que comprar Un francotirador, ¿eh? Sí Me voy a tener que comprar Un francotirador nuevo ¿Me lo compro, chicos? ¿Me compro un francotirador nuevo? O sea Voy a la tienda Y me compro un francotirador nuevo Lo digo porque Vale solo moneditas Y deberíamos comprárnoslo, ¿eh? Es que si no No voy a matar a nadie O sea, no voy a hacer Absolutamente nada ¿Qué hace, niño? ¿Tú qué haces? ¿Que ha visto vídeos de Willyrex? ¿O qué? ¿Qué hace, niño, este? O sea ¿Pero qué hace? Este tío es tonto, ¿eh? O sea Chicos ¿Este tío es tonto? ¿O le pica la cabeza? ¿Qué hace a basariándome Mi espacio interior? O sea, mi espacio personal Digamos esto Este chaval está como loco Que quiere los tiques de mierda, ¿eh? Joder, macho Cometelos, niño Cometelos Pero no me No te acerques tanto a mí Joder Esta arma, chicos Es malísima de este nivel, ¿eh? O sea, literalmente Es complicadísima, tío Soy un manco Pero es que apuntar con esta arma En 2024, ahora mismo Es bastante crudo, ¿eh, chicos? Hombre, de cerca puede estar No, tío Esta arma es muy mala, ¿eh? Chicos O sea Ya sé que puedo decir Bueno, Enrique Todas son malas a este nivel No, al revés Casi todas son buenísimas a este nivel Pero esta es malísima, tío Es que hay que darle muy bien el cuerpo Es de muchísima precisión Y claro, a mí lo que me falta es la precisión O sea Sin más Madre mía Madre mía Lo que estoy sufriendo Para conseguir unos cuantos tickets Pero bueno Chicos Lo importante es que la serie avance Que eso es lo importante Próximamente irá todo más rapidito, ¿vale? Porque intentaré hacer los vídeos Fuera de cámaras Es decir Intentaré farmear lo más posible Cuando falte un nivel Para que el próximo vídeo sea el siguiente nivel No sé si me explico Que en vez de subirlo todo en tiempo real ¿Vale? Lo que voy gastando Y lo que voy consiguiendo en tiempo real Será todo Por ejemplo Si me faltan Yo que sé Mil puntos Para conseguir el nivel Siguiente Lo haré fuera de cámaras Y el próximo vídeo Será el siguiente nivel Y así veréis Una evolución de los niveles Mucho más rápida Porque si tenemos que esperar A que yo suba de nivel Chicos Poco a poco En cada vídeo Bueno, pues ya está Hasta navidades O sea, hasta navidades del año que viene No voy a pasar nada No es coña, chicos O sea, no es coña No se podría pasar Sería imposible Ya te lo voy diciendo yo Porque no sería posible Vaya, básicamente Pero bueno Sin más, chicos Sin más Es lo que Lo que opino Madre mía Me mata el idiota este, tío Es que yo lo que quiero Son conseguir los tickets ¿Sabéis lo que? Hay un idiota ahí arriba También subido Joder Esa, esa, esa arma La que yo quiero comprarme, chicos Debería comprármela Me la voy a comprar, ¿eh? Porque tengo suficiente dinero Quita coño De sobra Casi la subo de nivel A mi tico, ¿eh? Debería comprármela, chicos Porque mira, fijaos Esta arma Aquí donde la veis Igual Está bastante chula Pero claro También es cierta una cosa, chicos Por mucho que yo me compre esta arma Yo lo que quiero Es matar gente de cerca Para poder pillar estos tickets Si yo mato gente de Niño Te podéis ir a tomar por saco Eh, ahora en serio, chaval Te vas a tomar por culo ya O sea, literalmente Eres el mayor cansino Que he visto en mi puta vida Eres el mayor tonto Que he visto en mi puta O sea, es el mayor tonto Que he visto en mi vida, ¿eh? O sea, subido y arriba Del yate disparado desde lejos Como un francotirador Pero tú no te crees que eres ¿Y dónde te crees que estás? O sea, en el colo de ti O sea, es decir Hay gente, tío Y me quedo loquísimo, ¿eh? Coño, avanza un poquito Pilla los tickets Que tienes que ir pillando O a lo mejor ya los tiene el chaval Todos los tickets pillados Que también podría ser Vale Eh, sin más, chicos O sea, una mierda de partida Para una mierda de todo Pero bueno Sigamos Y es que tampoco podemos hacer mucho más O sea, es esto, chicos O sea, ir avanzando Es esto, sin más Hay que pillar tickets Hay que ir matando gente Hay que probar el nuevo francotirador A mí este francotirador me gusta Me inspira confianza Porque además es legendario No es un arma de mierda, ¿veis? O sea, sí que es de mierda Ya me entendéis a lo que me refiero Igual no es tan bueno Pero sí tiene algo Que me gusta Bueno A mí lo que más me gusta del videojuego, chicos Es que tarda 50 años en cargar, tío O sea, es decir ¿Cómo coño tarda tanto en cargar? ¿Sabéis lo que me pasa a mí? Que estoy acostumbrado a jugar en mi cuenta de nivel 65 Y no recuerdo de que, Enrique Las cuentas de nivel bajo Tienen eso Que no carga Ay, Dios mío Si ya se mueven Y regular la gente Imagínate como cuando sean más adelante Y jueguen bien, tío O sea, yo me quedo flipando Pero bueno Lo que pasa con estas cuentas, chicos Es que evidentemente No tengo los módulos activados tochos O al menos a nivel 7 Entonces Otro gilipollas Otro gilipollas Vete a tomar bolsaco, niño Si me lo permites O sea ¿Qué coño haces ahí todo el rato subido, tío? Pero bueno El caso, chicos Es que No, y viene, viene A la revancha Toma Bueno El caso es ese Que Que cuesta Cuesta bastante, chicos Y es Es complicado Es el asunto, tío Es complicado el asunto Pero bueno Oye Es que ¿Sabéis por qué tengo que jugar en este mapa, chicos? Otra vez el niño se ha subido a otro tejado, tío El síndrome del tonto del culo Pero bueno ¿Sabéis lo que Lo que mola de estos? A la próxima te subes a un sitio Vale Lo que me mola de este De esta serie, chicos Esa Que estamos Volviendo a jugar cosas nostálgicas Pero también me estoy dando cuenta De que Joder, macho De que algunas cosas están mal, eh Pero bueno Está bien, está bien O sea La velocidad No la he hecho en falta ya tanto, ¿vale? La velocidad Pero lo que sí que he hecho en falta Es la velocidad de recarga, tío Es que carga muy lento, tío De verdad, eh O sea Es una cosa Madre mía Hostia, tío Hay un chaval subido en todos los sitios Todo el rato, tío Que me está causando un poco de rabia, eh Es decir Se sube todo el rato a los tejados No sé si es el mismo chaval de antes Pero Yo creo que sí, eh Menos mal que no tienen botas de estas Que he saltado dos veces Menos mal que a este nivel, chicos No hay botas, ¿no? Ah, sí, sí Hay botas Pero no son tan altas No disparan tan altos, ¿no, chicos? Madre mía No, no disparan tan altos como otras Mira este chaval con la escopetilla Esa escopeta me gusta Esa escopeta me gusta un montón Muy bien, tío Lo que pasa es que en este mapa No me sirve a mí la escopeta mía, ¿no? Ojalá, tío Vale La escopeta me gusta Vamos bien Es que, chicos Me tengo que venir a este O sea, tengo que venir a este mapa Por los tickets, básicamente Si no, yo no vendría A este mapa, chicos Porque Los mapas donde ahora mismo Se hacen más Tickets O más incluso puntos Serían los mapas De otro Ya me entendéis, tío Los mapas más pequeñitos Pero es que los más pequeñitos No estaban los tickets estos Normales Estaban los otros No quiero los tickets otros Quiero los normales Que yo todavía no he conseguido La skin Y la skin Vas a pillar No pilleres esto Hostia, si encima se me buggea el juego Ya, vamos Ni te cuento Se me está buggeando Me están dando los tickets O el mío no me lo dan, chicos O sea, eso nunca lo he sabido Si a ti te matan Mira, mira Si a ti te matan, chicos Te dan los tickets Tío, de verdad, eh Joder Qué campero eres, niño Si a ti te matan, chicos Te dan los tickets A ver No Ese ticket no te lo pueden dar ¿Por qué no me lo pueden dar, chicos? Y este de aquí sí Aquí poca gracia tiene algunas personas Tío, hay que ser de idiota O sea O sea Chicos Tendríamos que hablar de los idiotas De Pixel Gun, ¿sabes? O sea Hay un montón de chavales Que son completamente O chavalas Que son completamente idiotas Pero Que les falta un tornillo o algo, eh Es decir Que se creen trolls o guays Cuando literalmente son pringaos Literalmente de mierda, eh O sea Que son niños pequeños Cien por cien O sea Dime que tienes trece años Sin decirme que tienes trece años Que se ponen skins de Hitler O de cosas así Porque se creen guays Y son idiotas Pero literalmente súper idiotas O sea Hay que burlarse, chicos De esa gente Simplemente O sea Vosotros reíros No digáis nada Pero reíros Son tontos Mira Con la bandera y todo Hay que ser idiota Pero es que No puedo explicar El tipo de idiota que hay que ser O sea Muy idiota Y esa gente Ni la saludo Ni le digo nada En los comentarios Cuando me han reconocido aquí En los comentarios O sea Son idiotas Punto Lo siento Y si eres mi suscriptor Y tú te pones esas cosas Literalmente eres idiota Pero idiota, eh No tienes ni mi reconocimiento Ni mi agrado No me gusta que veas mis vídeos Y pírate, tío O sea Eres tonto Del bote Aprende un poquito Lee Investiga Haz tus cosillas Y no tienes ni humor Ni tienes nada Tienes el humor Y la risa en el culo Eres literalmente tonto Punto Eso es lo que ocurre Pero bueno Eso siempre ha ocurrido En todos los sitios Lo que pasa es que En este videojuego No se puede banear Porque no se puede reconocer Pero por ejemplo En el Call of Duty Si se baneaba O sea En el Call of Duty Te ponías eso y ya Ibas fuera En el primer momento Pero bueno Aquí no tienen No reconocen los patrones De los No tendrán eso que tienen Para reconocer los patrones De cada cosa Es lo que suele ocurrir Pero sí Son tontos Es que no hace gracia O sea La gente puede pensar que hace gracia No, no No hacen ni puta gracia Vale, vamos a pillar esto Pillamos recompensa Y poco más Hay que ver un video Por supuesto Y chicos Sin más No hemos hecho mucho Hemos probado algunas cositas Algunas armitas Hemos Bueno Intentado farmear algunas cosas No ha salido bien Estoy contento Pronto me darán 10 tickets de estos Que son importantes El caso Dejadme los comentarios Que debería hacer chicos Sobre Todo O sea Debería comprar otras cosas Debería mejorar esto por 100 Yo creo que sí Seguramente Y poco más Así que nada Espero que os haya gustado el video Que os haya entretenido Siento el enfado de antes De los inútiles Pero es que estoy harto de ver gente Que se cree graciosa Y no lo es No eres ni edgy Ni emo En 2024 Ni eres Gracioso Ni tienes humor negro Ni eres inteligente Ni Tu grupo de gente De discord Que sube cosas Porno O cosas de gore Sois graciosos Sois tontos directamente Y Pero muy tontos No Pero es que ni siquiera Un poquito tontos O sea En vuestro cerebro Pensáis por dentro Buah Somos la caña Es que no lo sois Lo siento muchísimo Tío O sea Desde mi punto Desde mis ojos Y desde los ojos del resto No lo sois Lo parecéis Para vosotros Pero no lo sois En realidad Entonces Dejad de hacer tonterías Y de poneros mierdas Porque sois tontos directamente Entonces No digo a gente en general O sea O en particular Digo a la gente Que hace estas tonterías Pero bueno Chicos Espero que os haya gustado el video Que os haya entretenido Ahí tenéis el flameo De hoy Y nos vemos en el próximo Chao Chao